Un joven de aproximadamente 27 años de edad fue agredido a balazos de manera directa cuando caminaba por el cruce de las calles Hernando de Martel y Aldama, en la colonia San Antonio de Guadalajara. Al escena del crimen acudieron policías tapatíos, quienes requirieron la atención de paramédicos de Cruz Verde, los cuales al darle atención a la víctima le detectaron tres impactos de bala. Tras ser estabilizado, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde, Ruiz Sánchez, en estado grave de salud. En relación a los hechos, indican de varios sujetos que interceptan a la hora lesionado y le disparan sin mediar palabra alguna.